¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas? Cada vez son más los asuntos que afectan a nuestras vidas que son decididos en las instituciones europeas. Del 6 al 9 de junio se celebran las elecciones que harán como resultado la décima legislatura que decidirá el rumbo del continente hasta 2029. Por eso es importante saber qué nos jugamos. En un par de minutos te vamos a explicar tres temas importantes que se decidirán en las próximas elecciones europeas en materia de clima y medio ambiente. El Pacto Verde Europeo es el conjunto de políticas que pretenden hacer que la Unión sea climáticamente neutra en 2050. Fue aprobado en 2020 y supone la hoja de ruta que pretende llevar a la Unión Europea a una mayor sostenibilidad. Pero el pacto lleva siendo mucho tiempo el blanco de todas las críticas de la derecha, desde los partidos conservadores a, por supuesto, la ultraderecha. La crisis del sector agrícola y las movilizaciones de los agricultores han sido un ejemplo de ese ataque. En un intento de instrumentalizar las protestas, conservadores y ultras responsabilizaron una de las políticas verdes de los problemas sistémicos del sector. Ni una crítica a los tratados de libre comercio que tiran los precios de los productos locales o a la gran distribución que vende a precio de oro lo que paga con migajas. La ley para reducir a la mitad la cantidad de pesticidas esparcidos en la Unión Europea para 2030 fue su primera gran víctima. Von der Leyen anunciaba su retirada en febrero ante los crecientes ataques. Ese retroceso se ha convertido en la primera gran derrota del Pacto Verde. ¿Quién ha ganado? La agroindustria, que se ha asegurado años de ventas crecientes de pesticidas en las grandes plantaciones industriales. También la gran patronal, que defiende un modelo intensivo necesitado de grandes cantidades de productos fitosanitarios. ¿Y quiénes perdían? Los pequeños agricultores, los trabajadores agrarios y la población rural. O sea, los grupos más expuestos a esos agrotóxicos. De apostar por modelos más agroecológicos, ese riesgo desaparecería. También perdía la biodiversidad, incluida la agraria. En un mundo donde las abejas empiezan a escasear envenenadas por los agrotóxicos, ¿quién polinizará plantas y cultivos? ¿Quién devolverá los peces envenenados a los ríos plagados de biocida? Como uno de los actores gubernamentales que más empujan hacia la descarbonización, la Unión Europea deberá revisar sus objetivos climáticos a futuro. O sea, incrementarlos para ayudar a que no nos cozamos vivos. Hace un mes, la Comisión presentaba su propuesta legislativa. Plantean un 90% de reducción de emisiones para 2040 en comparación a los niveles de 1990. De fondo se encuentra la búsqueda de la neutralidad climática en 2050. Para conseguirlo, la Unión Europea deberá acelerar su reducción de emisiones de efecto invernadero y debería hacerlo ya. Habrá que ver también cómo abordan los 27 su propuesta para la COP29 de Azerbaiyán. Con un nuevo país petrolero de anfitrón y tras los tímidos pasos dados en las últimas cumbres del clima, la nueva cita necesitará de actores que empujen hacia la descarbonización global. Si la Unión Europea se ha caracterizado por ser una voz protagonista en el freno de la crisis climática, un parlamento escorral a la derecha podría modificar esa posición. Además, entra en juego un nuevo factor. La Hungría del ultraderechista Víctor Orbán toma el bastón de mando de España en la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Composiciones que a menudo tocan el negacionismo no es la mejor noticia para la defensa del clima y el medioambiente. Es bien sabido que el pensamiento liberal y conservador a menudo antepone el mercado a mantener el planeta y a los seres que lo habitan. Un parlamento escorral a la derecha puede echar para atrás las ambiciones de protección y restauración de la naturaleza en el continente. No hay que irse muy lejos en el tiempo para ver cómo el enfoque antiverde puede triunfar en la Unión. La ley para la restauración de la naturaleza era una de las grandes apuestas por proteger nuestra biosfera. Esta ley pionera buscaba acelerar la recuperación de ecosistemas degradados en el continente. Aunque el Parlamento Europeo la aprobó, las reticencias de un grupo de países hicieron que quedase bloqueada. Por cierto, un cambio de idea de Budapest fue vital para echarla atrás. Por contra, un parlamento más ecologista podría volver a traerla a la palestra. No es la única legislación sobre biodiversidad que está sobre la mesa. Nuevas normativas sobre energía, gestión de residuos, economía circular, reciclaje o reducción de contaminantes están en la agenda de la nueva legislatura. Recuerda, del 6 al 9 de junio nos jugamos mucho en las elecciones europeas.